Buenas noches Buenas noches Noda Buenas noches a todos Un aplauso a Noda Salinas Que hoy va a conducirles madrugados Junto con nosotros Muchísimas gracias Siempre me hablaba y me decía Oye quiero conducirles madrugados Yo les decía cuánto traes, es muy poquito, ponle más Pero ahorita con la crisis ya nos alcanzó Gracias de verdad por acompañarnos esta noche Muchas gracias, estoy muy contenta Y aparte nos vamos a divertir muchísimo Un aplauso al público que nos acompaña Ahora sí que pocos pelos Pero bien peinados Y se peinan Tenemos un gran programa Independientemente de que nos acompañes Con tu belleza y tu talento Que es lo más importante Nos acompaña un acto, un primer acto Que ha hecho Ahora sí que se podría decir Circo, maroma, teatro, comedia musical Y ha vendido pozole los domingos Y ese es el señor Miguel Palmer También tenemos esta noche Una gran amiga Gran actriz Muy simpática, muy guapa Ya, mira, nos llevaríamos todo a la hora del programa Así que les voy a decir No bueno, ahorita vamos a ver Rosita Pelayo Nada es perfecto También vino Tony Ballardi ¿Cómo que nos vas a acompañar en los escuelos? También hay que hacer de todo Ay, que tenemos mucho el día de hoy aquí en Desmadurados Hay muchas razones por las cuales Usted váyase por unas palomitas Ahora sí que entrepiernese a gusto Y disfrute del programa Así es, aquí nosotros nos vamos a despeinar Exacto A cambiar de ropa A inventar Para que ustedes se la pasen muy bien en casita Y hoy por primera vez en la televisión Me voy a encuerar El desnudo integral mío La crisis ha llegado a mi casa No supe qué decir Pues vas a Luego vas a saber qué decir ¿Qué te parece si mientras Vamos mandando con ese padrecito Ese padrecito que Que Pues que Que cuenta chistes, ¿no? Es un padrecito chitocho Muy chitocho ¿Has visto al padre Ramón? Sí, cómo no Bueno, pues vamos a ver al padre Ramón Disfruten Así es Tiempo final Tuve la oportunidad de irme a Colombia Entonces Me trataron increíble Fue un gran programa Y lo van a disfrutar muchísimo Qué buena onda Oye, ¿qué te parece si mandamos un corte? Porque al regresar Ya vendrán nuestros invitados Para platicar con ellos Así es, por supuesto Vayan por más palomitas Y sigan disfrutando con nosotros Esto es desmadurado No le cambien Vámonos Y vean, Nora ¿Te gusta cómo suena la banda De este programa? Por supuesto Sí, es una gran banda Que está comandada Por ese gran hombre Que trabaja De Botarga Fuera de las farmacias Y él es Daniel Ortega Y los hijos de la madrugada Por supuesto Vayan a las marchas Y me tengo de pie Para recibir al señor Miguel Palme secretos en la madrugada ¡F timing! La vía de la madrugada Yo no soy más Ví turns Buenas noches Oigan, un aplauso Bueno, nos hiciste, ¿no? A un sketch Y usted también ha sido un personaje bastante particular Que fue espiar en los lockers de la selección mexicana Sí, claro ¿Te acuerdas? Sí, estuvo buenísimo La verdad es que ahí te puedes encontrar muchas sorpresas Bueno, viene un gangoso manejado No, 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 no No ni venía a cantar No, 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 no No te metas con mi Yo te meto acá Venga, va a bailar No te metas con mi Y venía, ¿no? Entonces le cierro el microbus de esos virtios a ver Y al pobre gangoso Casi se sube a la banqueta Se va enojado el gangoso y le grita del microbus La bruta que te pagó Y se baja el del microbus Más o menos así Grandote Grandote, parzón ¿Está de qué estás? ¿Está de qué estás? ¿Está de qué estás? La un palatón meñó Esa es la televisión Un cambio en el final Claro Claro ¿Ustedes sabes algún buen chiste, mi querida Rosita? Sí, no, son muy malas para los chistes Sí, te lo sabes No, no, son muy malas De hija ¿Te van a regañar? ¿Qué es lo que hay? Que muy sincero te digo que luego me hables para que te cuente Que estás muy enamorado Pero bueno, estás allá Sí, pero ya viste cómo Pero es esa actuación ¡Ah! No, 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 no No podemos besar Esa actuación Como las fantasías de Dorismar ¿No? Algo que realmente no es actuación son las fantasías de Dorismar ¿Quieren ver una? Sí Sí, yo me encantaría tener una Órale, luego te escribimos una Vamos a ver tu fantasía con Dorismar Disfrútenla